Cuando escucho hasta la mata Refresquen el recuerdo de una vieja tonada Leja de amor y dulce melodía Historia de un romance que se acabó en un día Ella lo amó sin condiciones Le dio sin más razones Su vida y sus anhelos Él la engañó Burrando aquel amor Matando su ilusión Confiendo tantos sueños Música Tanto lo amó Tanto lo amaba Y hoy de eso no queda nada Solo soñó Solo soñaba Llega al ritmo de la mala Tanto lo amó Tanto lo amaba Y hoy de eso no queda nada Solo soñó Solo soñaba Llega al ritmo de la mala Llega al ritmo de la mala Hoy, 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 hoy ¡Suscríbete al canal!